hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría nestor lorenzo antideportivo cali por la vuelta de los octavos de final copa sudamericana 2022 con case en el arco ramos tenemos tier galiano y reina en la primera línea en el mediocampo arrancaría áreas pérez guedes más arriba quevedo iberico y tandazo y en el ataque estaría solo bernardo cuesta por su lado el equipo del técnico interino italo servino comenzaría con de amores en el arco mafla mera bortizo y gutiérrez conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría camargo robles más arriba rodríguez velasco y gonzález y en el ataque tendríamos solo a teófilo gutiérrez recordemos que en el partido de ida quedaron empatados 0 a 0 este partido se jugará el 6 de julio a las 7 y 30 de la noche hora de perú y colombia si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo